¡Eureka! 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 ¡Ven la rueda! La rueda siempre va a intentar Soñar y imaginar La historia va a cambiar La rueda fue su invención Y no se detendrá No será la adversidad Sus artefactos sin acción Sorprenderán Abelantaba su tiempo con una idea original Veamos qué cosa nueva nos traerá Eureka, algo muy verdad Soñar y imaginar Y siempre original Llenando un mundo de color Deja un lugar mejor para la eternidad ¡Eureka! 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 ¡Resuelto! ¡Eureka! 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 ¡Eureka!